Lleva en su alma, lava y amesá El día en que nació, nació la luna y el sol Y nacieron las estrellas, nació la luna y el sol Y nacieron las estrellas Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Pintó tanta confusa, la cual debe llamar Pintó tanta confusa, oye, la cual debe llamar Y no he podido pintar, el nido de la lechuza Y no he podido pintar, oye, el nido de la lechuza Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más ¡Adi! ¡Te lo aplausas! Enrique Álvarez Sonido La producción va unito ahí Camila Ven acá Vamos a hacer un coro bacano Dice así Hay bilongo Hay bilongo Clemencia Hay bilongo No escucho, clemencia Hay bilongo Bilongo Hay bilongo Pa' guarachar Hay bilongo Bilongo que te lo pongo Hay bilongo Que vamos a bailar Hay bilongo Venimos a vacilar Hay bilongo Que bailo la zamba Hay bilongo Bilongo, bilongo, bilongo Ay bilongo, bilongo, bilongo Ay bilongo Que bilongo Ay bilongo Te traigo bilongo Ay bilongo Te traigo bilongo Ay bilongo Bilongo pa' guarachar Ay bilongo Venimos a parrar Ay bilongo Bilongo, bilongo Ay bilongo Bilongo, bilongo Abichuara, Abilongo Abilongo, Abilongo Abilongo Con ustedes, Abichuara Amén, maestra, el violín En el violín Hay que rendirle Abichuara Morales de violín Quieres mi descalga Ají, ají picante Quieres mi descalga Ají, ají picante Música Apegate en la esquina Que no tengo gasolina Cacheteras tú Apegate en la esquina Que no tengo gasolina Cacheteras tú Ahí, ahí Ahí Apegate en la esquina Que no tengo gasolina Cacheteras tú Que goza, que goza, que goza, que goza Arriba que vencida, arriba que vencida 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 Arriba que vencida